liturgia de las horas rezo de completas oración antes del descanso nocturno correspondiente al día miércoles invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando la luz del sol ella poniente gracias señor en nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor trabajo y alegría si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece convierta en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece tu cruz señor redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amén al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente día el señor refugio mío al cazar mío dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura no temerás el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que devasta a mediodía caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará tan sólo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del señor tu refugio tomaste al altísimo por defensa no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminará sobre aspies y víboras pisotearán leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quién podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde el respeto mi alma esperan el señor esperan su palabra mi alma aguarda el señor más que el sentinela a la aurora aguarde israel al señor como el sentinela a la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno lectura del libro del apocalipsis verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos palabra de dios en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal no librarás de encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos visita señor esta habitación aleja de ella las insidias del enemigo que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por cristo nuestro señor amén antífono final de la santísima virgen madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permaneces siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores